¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si alguien tiene un business, alguien tiene un buen negocio, alguien tiene un comercio, alguien tiene un enjeje. Hay una millióra y muchas veces se descanły y si fuera unルar. Si alguien tiene quear a su nivel, si alguien tiene quear a su nivel como es su nivel. Si alguien tiene quear a su nivel, el monto se puedear a su nivel como es igual. Si alguien tiene quear un delado portante de los ancianos, Si nos pasí y se queda, nos pasí se quedó la región, nos pasí se quedó libre, a establecer la gran Jacksonville y el video, a través de los casos y el panel de la vida que tenemos aquí, a través del 1 al año, a través del 1 al año y se llama en plazón y se lo llevó a la prisión de todo. por la pena de muerte. La gente que tiene el poder, va a ver en qué medida, la pena de muerte va a ser catégorizado. La gente va a roubar la muerte, la prison a perpétuité. Alors, la transición, va a ser un poco a causa de alguien que es desinteres del poder. Es un poco a ser eternizado la poder. Por lo que al principio, la gente va a convertir la idea de la vida social. En 84 ans, todo el mundo ha sido alguien que es físicamente acrochado en el poder. Nos dirigimos a una pequeña transición. En el momento, hay una elección. En el momento, hay dos tours, hay una elección presidencial. En el momento, hay una expresión que ha sido la cuestión en el momento, hay una transición sin el pueblo congolano. Por lo que al principio, hay una transición sin el cabello. En ese momento, los niños que se han convertido, 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 se han convertido por nada. y que a ese momento, Kabila, como el dirigido el rassemblement, porque el contable se va a en el salemi, ustedes van a partagir la misma responsabilidad con Kabila. En la descripción de la descripción, soyos seguros que el dialogo de los otros no es para endormir la población. Todos los trabajadores están en el mismo sac que todos los trabajadores y a ese momento que hay el pueblo y el pueblo. No hemos crecido que un tipo como Kabila puede acceder el poder fácilmente, sin la población, sin fuerza de la población. Y, si hay el tiempo, no hay eso. Lo que dice aquí, es lo que significa el artículo 64. El artículo 64, es el poder, donde los trabajadores están en la parte de la suveranía, donde los trabajadores están en la vida. Un mandato. Un mandato, dos veces, y a todos los trabajadores, y a todos los trabajadores. Bueno, aquí hay que tenerlo, no hay que tenerlo. Lo que dice aquí, es que que el artículo 64 significa que en la lengua de misa, los locatarios están en casa. Si hay que tener 5 años renovables una sola vez. Si hay un locatario de Rwanda de 10 años, no hay que tener en casa, 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 eso es lo que hay que tener en casa. Hay que tener en casa por kilómetros, de la lengua de misa en casa, y, de las gajas, de las gajas de las gajas de los roofles, hay que tener las gajas de la gajas de los otros, y, de las gajas de los Oseos, los íngolos están de estado de la construcción. Así que se hablaba que el mídia es un lado. Decis de mi mi hermano, mi hermano, que mi hijo, no mi hijo, que huíje de tus hijos, que si, por qué no hubiera algún hombre, que si las saludias, que el circo de la comuna, que la cadena de la ciudad, Voy a oír la minutia. y es el sacrificio. jetzt el tercer sacrificio del pueblo. después de los 19 si se hace en esos años y se hace en esosaciones, y esta en esos años a sido en esos años y se hace en esos años. y esta en esos años. чтобы ser头 que la tierra está en esos años ya lo que gun a la tierra y es 1500 o 1600 euros no ellos funcionan que eran nicarías, que eran jugadores. Vos ellos habían 2,1 mil o floreben por un doctor de cu겨�neos Y habían dado las enseñanzas que�аешьen 5,336 euros paraaltar a un total de 3,000 euros, y la gente está en el caso de la deputación ahora, la gente está en el caso de la rechicla es la Bichou y a la Bichou a decir que la Bichou se ha convertido en 10 veces más el ministro se ha convertido en 25 mil dólares el infierno y la Bichou se ha convertido en 5 mil dólares es la Bichou dice que la Bichou se ha convertido en el caso de Zoe y en el caso de Zoe, Kabila y en el caso de Janette y en el caso de Nadal hay un pueblo congolico es la pena de llevar a la vida para llegar a la guerra para dormir porque la negociación significa qué? que se vaya a luparcado, después y hay un marco que se haga un poco más de que hay un momento porque hay que consultar la autoridad moral por la delegación porque no hago hablar con el caso de tú de todas formas, yo voy a entender que esta Bichou, tienen todas las empresas porque los negociadores se han ganado en 48 horas ¿ entre quién y y quién? entre los representantes de los muambal y el señor Hagari se han convertido en la cual los representantes y la cual nos expresó la cual nos expresó la cual nos expresó es decir que no nos expresó la transición son de la en 103 lo que te va a decir que no es así no es así y no se puede y antes 낙 que se convierta que en día la gente la policía que se convirtió la prisión la mente que ella se quiera que no porque si ellos están en la ciudad, ellos quieren negociar con la vida, como así, gratuitamente, nosotros entendemos que ellos van a desamorcer la colère del pueblo. Pero hay una categoría del pueblo en el Kandawana. Hay una población rusa, hay una ciudad. Hay una ciudad de la policía, hay una ciudad de Kandawana. ¿No había entendido que en el Kandawana hay una ciudad de la policía en el Kandawana? Si hay una ciudad de la policía en el Kandawana, hay una ciudad de Kandawana. Hay una ciudad de la policía en el Kandawana. Hay una ciudad de la policía en el Kandawana. Si ustedes quieren siempre jugar el mismo rol que ustedes han jugado desde 56 años, ustedes quieren ver en el Kandawana. que nosotros tenemos la misma identidad que los Congolos de sang y de suche. Los solitos están en Zuluba. Los juicios de toda la nacionalidad congolaise en los centavos que vienen a todos los congolos. Entonces, en sukiwana, sabiendo que el Macabo tiene que ver el agua, el alibra préalable, tiene que ver el geneval. Para que la defensa y la seguridad del Congolos, no es una fuerza popular en el Soudan de Biso o sea por la fuerza de las armas. Para que los juicios se van a hacer una negociación. C'est un locataire que debe partir porque hay gente que está en Zuluba. C'est un locataire, un muy mal locataire, que es un locataire que no se va a hacer o que no se va a costar. C'est un locataire que ha vendido una parte, que ha una parciale que ha vendido. C'est un locataire. Habila, no tenemos aún tiempo para que никогда con él ya se va a baré. ¿Se le ocurre a? Porque el Pange tiene una moza y viven, porque no hay gente que nunca. El respeto rectorio yan relativo y absoluto. C'est un respeto lié al que no hay gente que dudó ni under El pueblo congolista. Y hay un poco de confusión. El presidente legítimo. El presidente de la República 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 de Manduki. Mandan a la República de la República de 19 de septiembre. Entonces, si hay un acuerdo y hay un acuerdo y un acuerdo y un acuerdo, todo el mundo será al pie de la igualdad. El mismo pie de la igualdad. Si hay un acuerdo, hay un buen día, hay un buen día. 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 El pueblo congolista, hay un buen día. Gracias. Gracias. Cabeza. se hace un buen día. El pueblo congolista ¡Es una vida! ¡Es una vida! ¡El pueblo conguidante! ¡Gracias! ¡Gracias!